Nos encontramos en el mercado La Cuchilla porque aquí hay una persona que nos pidió que se pueda hacer una aclaración sobre lo que se ha hecho viral en las redes sociales donde se la ve a ella, que es una persona que vende pollo aquí en este mercado jalando esta pesa, ¿cómo le llamamos? Sí, balanza Balanza, bueno Estábamos yo aquí, él estaba ahí, yo estaba jalándolo así la balanza para que se destranque y estamos pesando el chorizo, porque un chorizo de producto Sofía pesa 2 kilos cabalito y estamos viendo si pesaba los 2 kilos y entonces yo seguía jalando para que no tranque y ahí fue donde él me grabó, yo quiero saber el tipo por qué me grabó Vamos a comprobar que su balanza no está trucada como es lo que están diciendo porque a mí me toca mostrarle a la gente que esto, si me dice que me va a apuntar un kilo es un kilo lo que tiene que decir, ¿no es cierto? Tenemos un producto de un kilo acá lo dice un kilogramo lo colocamos entonces y lo que nos apunta aquí es un kilo pero la gente me dirá y la otra balanza, acá Lucho, de repente vamos a la otra y en la otra balanza lo ponemos de frente y colocamos el mismo peso un kilo y también apunta un kilo que es la razón por la que encontramos que esto ha sido malinterpretado o exagerado y ha terminado afectándolo a usted ¿cierto? Sí, he estado muy afectada ayer mediante todas las redes toda la gente cómo opina la gente opina sin saber sin conocerme o sin sin saber algo tantas cosas que dicen ¿cómo se regula esto? a ver si es que quisiera usted engañar ¿cómo se hace? engañar se hace de la siguiente manera no jalándolo así mire aquí es lo que se regula ahí esto ahí mire ahí son los 100 gramos que uno quiere vender menos y ahí la gente se da cuenta ¿qué? ¿quién no va aquí? no se va a dar cuenta bien lo primero que mire es la pesa la gente para comprar el producto entonces es fácil de adulterar esto claro es fácil no tenía la necesidad de jalar la pesa para poder adulterarlo pero usted no puede hacer eso no puedo hacer yo eso es fácil de acá para poder regular y vender menos el producto ¿qué pasa si usted engaña? no me vienen a comprar más y no vendo tampoco mi producto y me quedo con todo mi producto es eso háblele a sus clientes señora por todo lo que me han subido es una calumnia que me he sentido muy afectada ayer más que todo pero o sea tengo mi conciencia tranquila que no estoy robando porque la balanza es clarita cuando uno quiere vender menos y la gente se da cuenta se da cuenta al piba se da cuenta o sea no mira lo primero para comprar la clientela mira la balanza